Hola, mi nombre es Ulises Fraile Martínez con el Departamento de Salud del Condado Benton. En nuestro informe de hoy hablaremos sobre medidas de prevención que puede tomar al hacer viajes no esenciales durante esta pandemia. A partir de hoy, lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana, el Condado Benton reporta 22 casos nuevos del virus COVID-19 desde la semana pasada, con un total de 139 casos positivos hasta la fecha. Y no reportamos ningún nuevo fallecido. Seguiremos dando un informe cada semana para actualizarlos con nueva información. El verano suele ser la temporada de vacaciones. Y aunque los viajes recreativos de larga distancia no se recomiendan en este momento, a veces son inevitables. Si tiene que salir de viaje, buena planificación y medidas de prevención ayudarán a protegerlo a usted y a otros del virus COVID-19. Cada viaje aumenta su riesgo. Aquí le compartimos algunos consejos que puede seguir. Al comenzar su viaje, empaque gel antibacterial para las manos y lleve un cubrebocas para usar en lugares públicos. Al hacer una reservación en un hotel, asegúrese de saber cuáles son las precauciones que está tomando el lugar para el virus COVID-19. Una vez que ya vaya en camino a su destino, considere los siguientes consejos. Asegúrese de usar su cubrebocas cuando pare por gasolina, comida o para usar el baño. Mantenga distanciamiento físico cuando haga paradas. Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público. Si no hay agua ni jabón disponible, use gel antibacterial. Y, al llegar a su destino final, recuerde de hacer lo siguiente. Mantener al menos seis pies de distancia de otras personas. Evite los lugares con mucha gente. Evite tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos. Si se queda en un hotel, considere rechazar servicio diario de limpieza para reducir la cantidad de personas que entran a su habitación. Les recordamos a todos en nuestra comunidad sobre la importancia de no bajar la guardia. Sigamos practicando distancia física, usar cubrebocas y practicar buena higiene de manos. Las decisiones que usted toma son importantes. Mantengamos este verano divertido y seguro para todos. Gracias por hacer de su parte en mantener saludable al Condado Benton.